En otra información, República Dominicana sigue dentro del top 3, top 4, top 5. Se ha mantenido ahí, si no el primero, de líder mundial de accidentes de tránsito. El pasado año, noviembre de 2023, quedamos en el cuarto lugar en el país que más accidentes de tránsito tienen. También, combinado esto al tema del uso de sustancias, el uso de alcohol y el uso del celular mientras se maneja el teléfono móvil. También, lo lamentable que está sucediendo con los accidentes de tránsito en República Dominicana es que en su mayoría son jóvenes, algunos menores de edad. El fin de semana fue trágico para la República Dominicana, para este municipio de Moca. Cada fin de semana, cada lunes en la mañana, uno se informa el domingo, el sábado, el viernes, nos despertamos con la noticia de que alguien perdió la vida por un accidente de tránsito que en muchas ocasiones, tal vez, se pudo haber evitado. Imprudencia, violar las leyes, alterar el orden mientras usted va manejando. Si el semáforo está en rojo, hay que pararse. Si yo tengo mi direccional puesta para la derecha, señores, no doblen a la derecha porque yo voy a doblar a la derecha. Hay mucha falta de educación en cuanto al nivel vial, señores, en nuestro país. Yo hablaba y hacía un comentario con relación a los famosos delivery, que muchos son imprudentes, señores, y yo cada día lo confirmo más. Estos deliveries van como la hon que lleva el mismísimo demonio, claro que sí. Y ahora es juqueándose, escuchando música, punchando el celular, en una mano la juquita, en otra mano el celular y un audífono. Es que cuando tú alteras la parte auditiva, alteras la visión, se supone que tú tienes que hacer una sola cosa, que es manejar. Porque tú tienes que estar concentrado en tu carretera. Pero si a eso tú le sumas esto, le sumas que voy a cambiar el radio, le sumas que tú estás viendo algo en una pantalla. Señores, no se puede. Demasiada cosa. Uno le gusta hacer mientras va manejando. Estos fueron los jóvenes que murieron el pasado domingo. En las lagunas. El del medio yo lo conocía de vista. Lo había visto. En elías Arias, chocó de frente con un nacional haitiano, oigan eso, y perdió la vida al instante. Residía en Rancho Arriba, salió a dar una vuelta y lamentablemente se encontró con su muerte. El segundo accidente de tránsito se registró en el sector de Estancia Nueva, aquí en Moca. Fueron dos motores que chocaron de frente, dejando sin vida a dos. Estos fueron identificados como Aurelson Santos Arias, la faceta, residente en Hermita, quien falleció al instante. Osvaldo de Jesús Gómez, Osvaldi, perdió la vida mientras era atendido en un centro de salud, residente en Quijaquieta. Es una preocupación para nosotros como medio de comunicación que cada fin de semana se incrementan la cantidad de accidentes de tránsito en nuestro municipio de Moca. No me gustaría satanizar completamente a los que conducen motocicletas. ¿Por qué? El principal medio de transporte aquí en República Dominicana es la motocicleta. Entonces, está bien, entendemos que hay una imprudencia en la gran mayoría de los que conducen las motocicletas, pero tenemos que entender que también yo he visto personas, vecinos míos, allegados, que no se quitan un casco, un casco protector. Hay otra cosa también. Y que manejan con cierta prudencia. Entonces, a ellos hay que sacarle su plato aparte y estos jóvenes lamentablemente perdieron la vida, pero no significa que ellos anduvieran infringiendo la ley. Hay otra cosa también. Señores, cuando usted vaya a tomar un guía, olvídese del ego. Hay gente que maneja con ego. ¿Ustedes no se han dado cuenta? No, yo no lo voy a dejar pasar. No, es que yo voy adelante. Yo lo rebaso porque lo rebaso. Es que está bien, usted tiene que llegar a tiempo. No lo voy a dejar entrar. Pero si ya salió tarde, cójalo suave. Hay mucha gente que maneja con ego. No, porque yo soy una dura manejando, porque yo soy un duro manejando. Yo lo voy a dar para allá. A mí no me importa quién vaya adelante. Y ahí ocurren los accidentes. Accidentes. Señores. Yo estoy saliendo poco últimamente. O sea, el fin de semana sí, por lo mismo. Porque yo me cuido. Yo me cuido, pero el otro, dime, anda como loco. Eso de manejar con ego no está, señores. ¿Qué? Voy. ¡Gracias!